Los resultados son los que mandan y bueno, hay veces que podés evaluar los rendimientos, el funcionamiento por momentos se jugó bien, por momentos con San Lorenzo fuimos más dominadores, pero no tuvimos tanta profundidad pero vuelvo a repetir, el resultado es el que manda y en este caso, bueno, se tuvo que ir a un entrenador y es culpa tanto de los jugadores como del entrenador entonces, nada, es un momento difícil pero que lo confiamos y lo tenemos que sacar adelante sí o sí no, bueno, en lo personal uno siempre intenta dar lo mejor cada día me voy encontrando físicamente mucho mejor hacía mucho tiempo que estaba en actividad pero todo lo que pasa a uno le duele, a mí y a mis compañeros nos duele que se vaya un entrenador, los resultados, no nos gusta no nos queda otra que seguir adelante y enfocarnos pura y exclusivamente en entrenar y en mejorar porque como dije al principio, no nos está alcanzando pero lo que te puedo decir es que quiere lo mejor para la institución, para Ñuve queremos que el entrenador que sea venga con la idea para mejorar cuando se va un entrenador es la responsabilidad de todos se va porque se tiene que ir el entrenador la dirigencia toma una decisión y se tiene que ir el entrenador pero esto es, somos todos responsables y nos hacemos cargo psicológicamente los primeros días obviamente que cuesta pero como dije nos tenemos que enfocar en Temperley y Garfagnoli en los dos o tres días que ya que está ya nos envió el concepto que él cree que es lo mejor para intentar quedarnos con los tres puntos en casa que es el déficit que tiene el rival y cómo le podemos llegar a hacer daño creo que eso ya es lo primero que nos transmitió